Hola, mi nombre es Elena, soy originaria de Guatemala, de una de las ciudades del interior de la República. Este año me graduó del programa Liderazgo Latinoamericano. Me enteré de la beca, me hablaron de la beca y pues pude aplicar y me ha ayudado mucho porque gracias a eso pude estar aquí. Las clases son de un nivel superior, la experiencia es muy enriquecedora, no solo dentro del aula sino fuera de ella y los profesores son especialistas cada uno en su área, entonces vale la pena mucho estar aquí. La verdad es que me gustaría mucho trabajar en una empresa grande porque con todos los conocimientos que se adquieren acá ya no se puede hablar solo de un trabajo normal de ocho horas, sino realmente lo que uno busca es hacer un impacto donde esté. Quiero regresar a mi país y específicamente me gustaría trabajar con el interior de la República porque son áreas que normalmente no se toman en cuenta, pero es un área muy necesitada y donde hay muchas oportunidades para el desarrollo. Y realmente estoy muy agradecida a la beca Pais porque me dieron la oportunidad de estar aquí, sin eso probablemente yo no hubiera podido venir y la oportunidad que se me abrió definitivamente me ayuda a mejorar mi futuro, el de mi familia, el de mi país y espero algún día poder retribuir eso. Hola, soy Silvia, soy de Guatemala, tengo 25 años, estudié Ingeniería Química en la universidad, pero yo siempre supe que quería llegar más alto, pero la ingeniería no me iba a dar la posibilidad, entonces yo sabía que necesitaba una educación superior, que me dieran las habilidades administrativas que la ingeniería no me dio, entonces ahí fue donde me hablaron de Incae y yo supe que ese era el lugar para venir a estudiar. Yo siempre supe que aquí tenía que ser donde yo tenía que sacar la maestría. Mil amigos de mi mamá siempre fueron un gran ejemplo porque yo siempre los veía que eran muy exitosos en sus trabajos y yo siempre les preguntaba que dónde habían estudiado, entonces todos me dijeron que en Incae, entonces ahí fue donde yo supe que tenía que venir aquí. En mi casa somos solo mi mamá, mi hermano y yo, entonces cuando yo me enteré de Incae pues supimos que nuestras posibilidades eran muy limitadas para venir aquí, simplemente teníamos los pies sobre la tierra y decíamos que no podía venir aquí, entonces solo por curiosidad me metí a la página, fue cuando Incae me contactó, yo les dije que no podía venir porque no tenía los recursos y ellos en Guatemala me hablaron de todas las posibilidades que existían, entonces fue cuando me plantearon la posibilidad de una beca y me hicieron aplicar, entonces ahí fue donde yo fui avanzando en el proceso y cuando me dieron la beca pues gracias a ellos pude venir, de no ser así creo que no estuviera aquí. Mi experiencia en Incae ha sido increíble, creo que este es otro mundo, es otra vida la que llevamos aquí, los profesores son de primer nivel, la convivencia con compañeros de otros países, de otras carreras, todo es muy enriquecedor, creo que se aprende muchísimo cada día, cada día no solo en la clase sino con los amigos, en las casas, compañeros, etcétera, entonces creo que ha sido lo mejor que me ha pasado gracias a la beca. Cuando yo salga de aquí principalmente quiero regresar a Guatemala, ese es mi primer plan, mi experiencia es más en el área de producción, entonces lo he mezclado ahorita con el módulo que estamos viendo de sostenibilidad, entonces yo lo que quiero es buscar una multinacional en donde yo pueda trabajar en un alto cargo, quisiera mezclar y crear productos o crear proyectos dentro de las empresas que fomenten la sostenibilidad en el país, sé que en Guatemala hay varios emprendimientos de ese tipo, entonces creo que dentro de las empresas privadas se podría también fomentar bastante, entonces ese sería mi primer plan saliendo de acá. ¡Gracias!